Víctor, te apuesto mi nuevo libro a que no eres capaz de ganarme en este juego Yo lo quiero Fíjate, fíjate, hay que meter gol ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero no vale! ¡Loco, que ya empezó! ¡Hala! ¡Que ya ha empezado! ¡Tío! ¿Has practicado seguro? Pues claro que he practicado No, que asco Toma, toma, toma No puedo ¡Pero que pago las dos! ¡No! ¡Venga por arriba! ¡Eh! ¡Sí que vale! ¡Hala! ¡Eres que vienes al truco! ¡Eres que vienes al truco! ¡Sí! ¡Me llevo el libro! ¡No vale! ¡Vale! ¡Vale!